Alerta, alerta, el siguiente video es puro humor, sátira, sarcasmo y comedia Se recomienda discreción del espectador Ejey, pero que onda amigos, como están hoy, todo bien, todo fino Los saludos a su amigo Luis Tequera, trayéndoles un nuevo video a este humilde canal Sean todos bienvenidos a la parte 4 de cosas que más me enojan de esta vida Te invito a quedarte hasta el final y si te gustó el video, suscríbete al canal y pulsa la campanita de notificaciones Y tampoco olvides de seguirme en mi página de Facebook, ok? Y bueno mi gente, sin más nada que decir, empecemos el video de una vez La verdad, toda mi vida he odiado el olor del cigarro Conchale, que desagradable hablar con alguien que esté fumando Y el olor no te deje respirar bien y seguir la conversación cómodamente Mi pana, yo te recomiendo algo Si quieres fumar, hazlo Uno hace con su vida lo que le da la gana, no? Pero primero hazlo y después puedes conversar con quien quieras Porque no a todos nos gusta el olor del cigarro Y también hay que tener en cuenta que hay personas con problemas respiratorios Eh, poli mi pana, como está? Todo bien, todo correcto? Todo bien mi pana, todo bien Cuatro Videos con screamers Ok, ok Estás todo tranquilo viendo un video De curiosidades o de misterios Y de repente Te pasa esto Wow, que video tan entretenido Vamos a verlo Se ve entretenido, vale Espero que pase algo más interesante Bro, en serio No era necesario hacer eso Para provocar miedo No manches Tres El despertador Estás durmiendo De lo más cómodo Y tienes un sueño brutal Pero de repente Te despierta el despertador O tu mamá diciendo Hijo, ya párate Tienes que tienes que ir a la universidad Y tú Kike No, no, no Tengo sueño No me quiero parar No me quiero parar No me quiero parar No, no, no Tienes que ir a la universidad Tienes que ir a la universidad bla 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 y nunca sea verdad esto si me da rabia la gente que miente y no dice la cosa es en serio de verdad mano este sábado de marzo voy a hacer una fiesta llégate que va a estar de la hostia tío ese mismo sábado no mano se suspendió porque los chamos se enfermaron y a uno de ellos le dio diarrea crónica con hipo y no ha salido del baño por varias semanas otro ejemplo manos y cuadrando un viaje a la playa con todos los panas llega te han invitado no vamos para margarita vamos para la playa para curarte el alma ese mismo fin de semana no mano se suspendió porque mi mami y mi papi me castigaron porque no le dije nada y y los demás se enfermaron vale chamo lo lamento pero para la 1 la gente que eructa o se tira peos mientras come esto si me saca humo de los oídos y me pone rojo como el chapulín colorado estar disfrutando de lo más a gusto de tu comida y de repente si está rico el almuerzo de oro demasiado rico otro ejemplo está demasiado rico el espagueti vale demasiado rico bro si bueno mancha está demasiado delicioso muy rico me encanta la pasta que me salió y por eso prefiero comer solo el fin amigos de youtube espero les haya gustado este vídeo si es así dale like suscríbete al canal y pulsa la campanita de notificaciones y también sígueme en mi facebook bueno mi gente sin nada que decir espero les haya entretenido y les haya gustado los saludos amigos luisequera y nos vemos en el próximo vídeo chau chau cuídense pues bye bye